¿Qué significa el número 10? Una rayita antes y una rayita después ¿Qué tengo que escribir ahí? El número que está antes del 10 y el número que está después del 10 El número que está antes, estoy segura que todos lo conocen igual que yo, es el 9 y el número que está después del 10 es el 11 Lo mismo tengo que hacer en el caso del 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 Vamos a hacer esto y luego la propuesta es que escriban el número de algún nombrecito de cada una de estas familias Elijan un número de la familia del 10 y escriban su nombre Un número de la familia del 20 y escriban su nombre Todos los nombrecitos que se animen Si se animan de todas las familias, mejor Para ayudarse pueden usar los listados del año pasado ¿Se acuerdan que hicimos listados con todos los nombres de los números de las familias del 10 hasta el 90? ¿Sí? Les deseo mucha suerte, se queden familia, lo van a poder hacer muy bien Un beso a cada una